¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenas noches, ¿cómo están? Hoy domingo ya Terminando el fin de semana Para darle con todo mañana lunes Pero antes vamos a Continuar donde nos quedamos en Resident Evil HD Remastered Para seguir Tratando de escapar de la Mansión Spencer Ya estamos aquí Justo donde nos quedamos En la cabaña, en las afueras de la mansión Tratando de Encontrar La manera Vamos a dejar esto aquí De hecho me voy a llevar un spray Porque no tengo sprays Creo que este igual lo voy a dejar Ok Ok Pues ya estamos Más o menos Tengo que ir por el crank La manivela Un segundito Vamos a A ver Denme un segundo Estoy acomodándole Listo Listo Ok 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 Y Si Vale Ok 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 Ay! Ay, 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 ay! Corre, corre, corre. Corre. Ok, ahora hay que irnos de aquí. Creo que había una curación por aquí No recuerdo, no estoy muy seguro Díganme si tiene bien el audio Si le muevo ahí al sonido Escucha muy bajito Y ahora está yo cajeteando LOL Soy un wey, por acá Todo derecho Pero aquí había algo, yo recuerdo que Por aquí habían balas O por el estilo No estoy tan seguro Tiene muchísima No Uy Vámonos Nada más ustedes díganme si se oye bien Si el juego tiene buen volumen Si me oyen bien a mí Cualquier detalle Así es Como se está Esto es lo que quería hace rato Ustedes disculpen mis perros Es que ya presiente en lo que sigue This is Brad If you can hear me just give me a sign Anything Jill to Brad Can you hear me Shit It's broken Aunque no se vean el margen de los comentarios Los puedo leer Así que ustedes Escríbanme sin problemas Y yo aquí los Los leo Cualquier cosa Vámonos Cualquier cosa Gracias. Ah, sí, las serpientes, ya recuerdo. Y vámonos. No, 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 no. No, 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 no. Oye doble o se oye bien el volumen del juego y el de mi voz. Ustedes díganme si todo está bien, todo está en orden. se ve clarito, se ve pixelado ok va vamos a darle una grabadita por cualquier cosa va, 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 genial perfecto, que bueno me quitan un peso de encima ok vamos a si, vamos a llevar nada más la oh, wait, no guardé Ay, Kiara Los alate mejores Igual Lupita anda ahí Medio saliendo de una gripe Ok, tengo que Poner esta caja ahí De hecho Necesito el encendedor, creo, ¿no? Para lo de las esferas Me parece Creo que tengo que llevar el encendedor 536, si es cierto, si es cierto Te digo que ando, pero Perdido Pero acá adentro creo que encuentro balas, ¿no? De escopeta O mejor no me meto a matar a las tarántulas No, no, no No te vas por ahí, Pati No, no no De escopeta Pero... ... ¿Qué pasa? Simón Ya sé Ahorita wey Es verdad, ahí está esa madre junto con las municiones ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con las cámaras? Vamos a entrar rapidín nada más de aquí. Dijo pues ya estoy aquí. ¿Jill? Barry, escuché a alguien hablando. Yo sé, yo sé. De una vez ya para... ya no dar dos viajes. Creo que la edad ha empezado a tomar su cuenta. Hablar conmigo ha convertido un mal hábito. ¿Hablar conmigo? ¿Estás bien? ¿Qué ha entrado a ti? Te estoy preocupado, ¿no? Pero no, estoy bien. Creo que esta mansión creepy ha llegado a mis nervios. De todos modos... Creo que voy a salir y obtener un aire fresco para un cambio. No te preocupes. Voy a obtener un aire fresco. Estoy feliz de perder algunos monstruos en el camino. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Es la explicación más... Sonza que me pueden dar, pero bueno. ¡La planta cuarenta y dos! Pura guerra biológica El virus ¿Dónde están los tiburoncín? ¡Ujaja! ¿Dónde están los tiburoncín? ¿Dónde están los tiburoncín? ¿Dónde están los tiburoncín? ¡Jajaja! ¡Todo! ¿Qué onda, Dracan? Sí, 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 ya leí tu WhatsApp, wey Perdón por no contestarte, ando en la lela, wey Pero sí, sí, sí te leí, carnal Ya jugamos Smythe un rato A ver si... Más tarde le damos al... Al Tesso, ¿no? O The Division Estaría chido Para seguir donde nos quedamos Estuve checando ayer el... El The Elder Scrolls, carnal Y el último parche que le metieron El de un solo mundo para todos Está muy chido, wey Muy, muy, muy chingón Me gustó como quedó el juego Ok Del 98 Del 98 Este juego originalmente era de esas fechas 96, 97 Así que A ver, déjame ver si puedo Cambiar el idioma aquí Creo que tendría que reiniciar el juego Y tendría que reiniciar el juego Creo Si me dan chance en un... En un guardado, lo checo Porque sí, créeme que igual yo estoy así como que... Ok Vamos por la llave Dirán que eso hay algo especial con las traducciones Pero es que... Sí, luego hay... Hay cositas que no... No tienen razón de... Razón de ser En algunas traducciones sí le dan en la madre a todo el contenido Y pues así no checa Es que es lo que te digo Luego algunas traducciones Hacen que pierdas mucho contenido Digo, yo estoy acostumbrado a jugarlo en inglés De hecho, todo lo juego en inglés Por lo mismo No es que sea yo malinchista Sino que... Prefiero las cosas en su idioma Si es algo en español Va, en español Si es algo en inglés En inglés Si es en italiano Me lo chingo en italiano O sea No me gusta Andar ahí Perdiendo sentido y contenido En algunas cosas por malas traducciones Paraña No era para acá Está abajo Ya me acordé Balas Libro Vámonos Ojalá dame la top Ahí está A ver si me deja pasar Nos vemos, pachi Andale Hola Bobesponja La caracola mágica Ah, esperen Voy a guardar el contenido De esta madre Eh, don cangrejo Ah, sí Este lo voy a guardar Creo que lo tengo que dejar ahorita Porque voy al sótano Es más adelante Que lo voy a utilizar Me parece Caracola mágica Debería cambiar el idioma al inglés Ah, sí La vieja confiable La vieja confiable No Lo sé, Patricio Este güey El ahorcado Hay un ahorcado Ya se cayó El ahorcado Nos vemos, pachi La caracola mágica Ha hablado Aquí está este güey Nos vemos, pachi Bien pachiado Ah, es verdad La pistolita esta Nota de suicidio Nota de suicidio La casa de los locos La casa de los locos Como un ser humano Eww ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Linda Perdóname, por favor Ok A ver Pues ya Tengo que regresar A A buscar el La entrada secreta La Jill Creo que la voy a dejar De una vez Para no Para que no me ocupe Espacio Hace rato A ver Vamos a dejar esto Y estas de una vez No entiendo Por qué las separé Tanto Vamos a ponerla Cerca De la pistola Listo Dirán ¿Por qué me paso Por las cajitas? Porque si paso Por esa abertura La planta 42 Me ataca Con una de sus Enredaderas La sexy Jill La mujer que ama Las paredes Las abraza Las Besa Pues estoy cerca Así que me regreso Por él Tienes razón Para Para ponerlo Del El orden De los libros De los lomos ¿No? Ah, te digo que ando Perdido en inmensidad Del tiempo Y el espacio A lot No, y luego se pone Más intenso A mí me encantaría Que hicieran Un remaster De La neta La neta Sí Del Resident Evil 2 Creo que es De los mejorcitos De los mejorcillos Este también es muy bueno El Nemesis también El 3 Es muy bueno Muy, muy bueno Sí, sí, sí Sí, en la de los libros Tengo que intercambiar Este rollo Ahorita viene la parte Estresante El tanque No, pero Ese es el detalle O sea Creo que el desarrollo Empezó más que nada Por Por un estudio De unos chavos Que le hicieron así Como que De De hobby Y este Y decidieron cancelarles El proyecto De los de Capcom Y mejor se lo van A chutar ellos Lo que me da cosita Es que no lo hagan Como este Por ejemplo Este es Es el 1 Tal cual Pero O sea Mantienen la esencia De lo que fue El del Play 1 ¿No? Ya ves que luego Últimamente Los Resident Son más de acción Que de survival horror Y es así como que No Por favor no Ojalá que sí lo hagan Porque Lo que es Leon y No Leon y Claire Son de los Creo que los personajes Más chidos Que tiene la saga Por eso me cagan Las películas Eso de que Le hayan puesto Que son unos Brutos ahí Que no hacen nada Me sulfata Ay wey Mira para acá Ajá Mira para acá Pues ojalá que sí Porque la neta Lo que vi del demo Que llevaban Técnico Se veía muy Muy bien Ojalá que sí Te digo Las pelis O sea No sé No le veo sentido Esas películas De Resident Donde los personajes Principales Como Jill Valentine Chris Redfield Wesker Son así como que Mii Unos extras ahí Secundarios Simplones Y Y luego Eh No No sé Esa Ese personaje De De Alice Que ponen ahí A Mila Jovovich No me Malinterpretes Mila Jovovich Es una actriz Muy buena A mí me gustan Sus películas Pero Pero no la veo Wey De Alice O sea no wey O sea Es un personaje Completamente creado Para el universo De las películas Y se lleva todo Ella hace todo Wey Y eso me caga Brad Pitt Como Leon Pues fíjate Que Quizás O sea El detalle Es que Siento yo Las películas De Resident Tuvieron un Muy mal Comienzo Digo La primera Cómo decirlo Lo único Que mantiene El juego Son Los zombies El ¿Cómo se llama? A Umbrella Los zombies No sé La mansión En la primera parte El Nemesis De la 2 No 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 El Nemesis De la 2 Es un chiste Esa mamada De Ay si Tengo sentimientos Me acuerdo De pie Es una mamada Wey Yo he querido Que Nemesis Al momento de levantarme Hubiera dicho No no es cierto Está bien jugandito Ya vete Corre O sea no mames Se te corta mucho La transmisión Kiera Pero Pues no sé Si a los demás Se les esté cortando Igual Yo creo que es tu conexión Otra vez Porque de hecho Lo puse en lo más Sencillito Lo más livianito Para que no se esté cortando Lo puse en 540 Me parece Es que es neta Wey Neta Ese Nemesis Eso de que Los voy a ayudar Porque alguna vez Fui humano No mames Wey Pierde por completo La 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 Esencia Corre Pachi Corre 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 De nombres, ¿no? Porque, de hecho, o sea, Chris, Chris Redfield, el actor es muy bueno, o sea, pero el personaje lo escribieron con las patas, nada que ver. Jill Valentine, igual, en la 2, Sienna Aguilori es una excelente actriz y, no, le dieron un papel mierda horrible, así, asqueroso. ¿Quién más? Es que no sé, podría decirte una infinidad de cosas que tiene mal esa madre, esa película, luego, o sea, desde el principio, Alice. ¿Qué madres hace ese mono ahí si ni siquiera existe en el mundo de Resident? Y ni de decir que no se pueden adaptar porque hay una saga de libros que escribió S.D. Perry y están excelentemente bien, bien adaptados. De hecho, te llenan esos pequeños espacios en blanco que dejan los juegos, de cómo suceden cosas, ¿no? A ver, aquí tengo que... Aquí tengo que activar las manivelas. Sí, es que tiene que meter a Alice, el director, porque es su esposo, güey. No le veo... No le veo otra explicación. A ver, denme un segundo. No, a ver, aquí tengo que activar los controles. Pero... Aquí está. Tengo que bajar la presión. Pero... Esta es la válvula, recuerdo, pero... Vamos a ver. A ver si no me muero, no me acuerdo. No me acuerdo. Sí, es como el de Sudrakhan. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Eso es lo que te digo. Las pelis no están ni ahí. Pero ni cerca de... De... De estar cerca de... De lo que es el juego en sí. Ehm... Creo que es el 2. No, no era el 2. Ay, me voy a morir. No me acuerdo. Caja, que no me acuerdo de estas cosas. Ahí está. Listo. Eso era. ¿Qué fue, mi amor? A ver. Y ahora sí puedo drenar esta chingadera, ¿no? Tengo aquí de visita a mi... A mi Puxita. Que está aquí queriendo jugar conmigo. Saluda, mi amor. Jejeje. A ver. Pues ya quedó eso. Ahora sí puedo salir. A ver. A ver. Aquí hay municiones, creo. Jejeje. Ey, cuidado. Te vas a golpear, mi amor. A ver. Creo que esas son las únicas municiones. O había algo más. Sí, eso es lo único. Sí, de hecho, la de Guerra Mundial Z también estuvo así como que... Toda mutilada. No le quité el seguro a la de atrás, creo. Sí. ¿Qué, mi amor? Estás jugando. A ver. No me voy a acercar a ti, tiburón cinco. Ja, ja. Si hay unas de Magnum que no... No agarré. Ahorita voy a regresar por ellas. Ay, esta madre. Ay, güey. Ay, güey. La llave de los invitaros. Ay, güey. No, en él. No, en él. Sí. Ja, ja, ja. Tiburón cinco. Ah, aquí están, creo. No recuerdo dónde están las de Magnum. No recuerdo dónde están. Porque están más adelante. No recuerdo dónde está. ¡Ja, ja! ¡Lol! ¡Simon, simon! Que tío que tengo mis pinches recuerdos todos... ...ahí mutilados. Tiene muchísimo que no juego esto, muchísimo. Desde el GameCube. Pues así con las pelis de esta saga. Que de hecho, digo, para mí, yo era muy fan de esta saga. Y digo era, porque lamentablemente... ...lo que han estado haciendo... ...con... ...con todo este rollo de... ...de los últimos juegos ya... ...al menos a mí ya no me latió. Muchos me podrán decir que... ...estoy mal, que es lo mismo. Pero es que no, o sea... ...no puedo comparar... ...ese tipo de juegos de survival... ...de andar buscando... ...eh... ...la mejor manera de... ...de... ...de pasarlo... ...gastando... ...la menor munición posible. ¡Ay, güey! Exacto, así. ¡Ja, ja, 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 ja! Pues... ...yo los leo bien. Los leo bien. Creo que es tu conexión, Kiara. De hecho, es más rápido el chat de aquí... ...de la página que el del Play. Me da menos problemas, al menos... ...espera. Era aquí. ¡Ja, ja! Posiblemente sea tu conexión. Ok, el Bejold. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, alejáteme a mí! ¡No, no, no! ¡Ya me acuerdo de que no era para acá! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! Es por el otro lado. Hay que quitar el papelito. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Uy! ¡Papelín, papelín! ¡Simón, simón, simón, simón! Pero, déjame... Sí, sí tiene insecticida, creo, ¿no? Sí, sí tiene. Vamos a... Listo, ahora sí. Para que ya no me estén fregando las... ...las abejitas. La combinación de químicos del Bejold. ¡Vámonos! Les digo que a esta mujer le encanta abrazar... ...puertas. Creo que es 653, me parece. Ahí voy. A ver. Ahí está, 653. Ahí lo que no sé es si tengo el espacio. Y es que luego andas combinando... Ay, sí, tengo que regresar, creo, a dejar esto. A ver. Necesito agua y un bote vacío. Ok. Sí, voy a necesitar este... A ver, vamos a ver. Necesito... Sí, voy a dejar el librillo. Ya estoy aquí, de hecho. Ya para... Ya van a poner el... El libro en la estantería. La química orgánica. Ah, aquí está lo del Bejold. Sí, 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 sí. Vamos a poner esto. Y vamos a moverlo. No recuerdo que había balas por aquí. Creo que es aquí adentro del baño. Aquí está lo que te gusta, Lupis. Agua sucia. Que no te da asco. De todas formas, tengo que regresar aquí. Es donde le voy a... Tengo que ir abajo, de hecho. Disculpen a mis perros. Se ponen todas intensas. Lol. Creo que lo hice mal A ver Puedo vaciarlo, ¿no? Ya la cagué Creo que había una forma de Vale Es una cagazona Ay, yo ya la cagué Hay una forma de deshacerme de esto ¿Qué es lo que me gusta? Uno más tres Cuatro más seis Uno más seis Diez más siete No me Recuerdo había una forma de Diecisiete Diecisiete Ah, sí No, voy bien Voy bien, voy bien Necesito el tres nada más Sí, sí, sí Pensé que la había cajeteado Diecisiete más tres Creo que el tres es este Sí, sí, sí Y dije, ya la cagué Pero no Voy bien, voy bien Ahí está, Bejolt Listo Ya está Sí, es que no No recordaba bien Qué pedo Pues ya tengo el Bejones Ahora tengo que ir Creo que es en el sótano No tengo que rociar Seguir hasta el sótano A ver Estoy pensando No sé en el sótano ¿Dónde es? No, sí Estoy recordando Es que aquí hay una enredadera Pero no No es por aquí Es en el sótano Que tengo que Voy a ser en el Play 1 No me acuerdo Disculpen Que andé tan perdido Es que tienen muchísimo Que no lo juego Es que había Primero voy a dejar Estas chingadas botellas Están ocupando espacio Sí, sí, sí Es lo que te digo Tengo que subir ahí No, no Ya le voy a cajetear Sí, sí Es en el sótano Es que Recuerdo No sé por qué Tengo un recuerdo De echar el Bejold En otro En otro lugar No recuerdo por qué A ver Voy a dejar esto Vamos a grabar No voy a hacerla de malas Y volver a hacer todo Como que está cabrón No me siento tan confiado Todavía como para No grabar En el baúl No le hacen daño A nadie Es que creo que Sabes qué Había una forma De echarlo en la bañera Pero creo que es con Creo que es con Con Chris Porque ya ves que te avientas Los dos Los dos Este Episodios ¿No? Y... Creo que tengo ese vago Recuerdo O era con Rebecca Chambers Cuando agarras a Rebecca Chambers Creo que es eso No sé Tengo esa Esa imagen de echarlo En la bañera Donde están las Enredaderas Ay no dejé La puta cinta Les digo Igual más tarde Ya que avancemos Bastante en este Creo que Voy a darle a A The Elder Scroll No sé si Mi querido Drakan Quiera jugar un ratillo The Elder Scroll Si tenga chance De jugar hoy Desvelarse Para ver si le damos Este Me hice un personaje Nivel bajo Nuevo Drakan Eh Soy nivel Cinco Cinco Justito cinco Me quedo Pero igual Si quieres Retomamos ahí Los otros Personajillos Ve Para que no queden Ahí en el limbo Te digo Me gustó mucho Eso de que ahora Todo tiene un nivel De acuerdo A tu personaje Y puedes estar Con diferentes amigos De diferentes niveles Y todo se ajusta Los mapas Ya no están Por secciones de nivel De nivel uno a cinco Nivel siete a nueve Y así no Ahorita todo es igual Y la dificultad Se va Ajustando Al personaje Está muy chido Muy muy chido Si es lo que te digo Es con Rebeca O sea Cuando dije Chris Ay no Me acordé a tiempo Este Me refería A cuando manda A Rebeca Con lo del Este Pero si es en la bañera Si es lo que te digo Que yo recordaba Que lo echabas En la bañera Pero es que es con Rebeca Chambers Cuando Chris cae Infectado Creo Algo así Ah es verdad Tienes otro Otro horario Ya no es como antes Ah Malditos cambios De horario Es que te digo Yo recuerdo No Sabes que Que creo que es Hace Mucho tiempo Cuando leí los libros Los que les comentaba Creo que ahí Este Ahí te ponen De que Rebeca Hace el Bejolt Y lo echa En las enredaderas Que están en el baño Porque no No puede bajar Al sótano Porque quedó La infección Latente Por tanta agua Y no se que madre O sea Te hacen lo mismo Del juego Pero Te dan una explicación Un poquito más Lógica De algunas cosas De que En el juego Se las brinca Hay un Hay un libro De esa saga Que se llama Me parece que es Underground Creo que es el libro Cuatro Donde ahí te Explican Cómo es que Chris Cómo es que Chris Cómo es que Claire Leon Y todos ellos Se conocen Porque hay una parte En la que Todos se llegan A conocer Incluso Rebecca Chambers De hecho Hay una parte En la que te ponen En el final Del libro 3 Que es la de Escape de Raccoon CD Lo que sería El juego 2 Donde Te dicen Que al escapar Leon Y Claire Se encuentran Con una camioneta De refugiados Y resulta Que en esa camioneta Va Rebecca Chambers Está chido Si los pueden conseguir Aunque sea en PDF Valen muchísimo La pena Son 7 libros Es La primera El primero se llama La conspiración Umbrella El 2 Se llama La encenada Caliban El 3 Es Creo que este Escape Escape de Raccoon City Y eso que está Chavita En aquel entonces Escape de Raccoon City De ahí Está ¿Cómo se llama Esta otra Ay wey No por aquí No voy a poder salir Este El Bueno El 4 Es el que les digo De Inframundo Se llama Ya recuerdo Inframundo El 4 No por ahí No Este El 5 Es Creo que es Código Verónica No recuerdo Cómo se llama El 5 No el 5 No es eso El 5 Es Nemesis El 5 Se llama Nemesis El 6 Es Código Verónica Y el 7 Es Resident Evil 0 Pues se supone Que aquí Puta madre Es neta Le di la vuelta Lo wey Ay que pendejos Voy a andar Platicando Pendejadas Este El 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 juego Según recuerdo Te dicen que Rebeca Tiene 18 años O sea Está recién Egresada De 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 la academia Y por eso La metieron Al Al equipo Bravo No tiene mucho Ella es médico De campo De De la academia De policías Es que Es que tío Que anda en la Pendeja O sea Yo de plano No No funciono Como multitasking O Platico algo O hago lo que hago No puedo hacer las dos cosas Si De hecho Te digo Todo esto Te lo explican En los libros Igual Parte del Trasfondo De los personajes Está muy chido Ahí te explican Que Jill Es buena Con las ganzúas Ves que Jill tiene Ganzúas En el En el Uno Y es buena Con ellas Porque Ella antes De ser policía Era ladrona Su papá Era un ladrón Muy famoso Apellidado Ballantine Que resulta Ser de los mejores Carteristas Y robadores Y este Y ladrones De De bancos Y todo ese tipo De cosas Entonces A ella se la llevaba Sus trabajos Desde muy chica Aprendió Pero Cuando la atrapan Ella Da Así como Que un tip Delata A una banda De Secuestradores Y ladrones Y le dan Así un tipo De amnistía Y la No, no, no es cierto Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Y este Y entonces Se mete a estudiar Para la academia De policía Y todo Y resulta que así Se gradúa Y todo el rollo A su madre Y Por sus habilidades Es que la mandan Al Ella Originalmente estaba En el equipo Enrico Marini Y ya luego La mandan Al equipo Donde está Albert Wesker Pero si Está Está bien intenso El trasfondo De ella Igual Te hablan De este De Chris Que él Antes de ser Policía Era militar Por eso Es que Tiene un montón De De práctica Y no sé Qué más tonteras A ver Esperen Voy a llevarme Por cualquier cosa Una curación Igual De quién más Te dicen De Barry Te dicen Que Barry Antes de Entrar directamente Al Al equipo De Umbrella Ya sé Pero vengo Por curación Es que ¿No viste Que el pinche Red Skull Zombie Me madreó De una cachetada Quiero ver Que no se me olvide Nada Wey Sabes que Si me muero Voy a volver A empezar A hacer todo esto Desde que grabé En él No quiero Como te dije No me siento Tan seguro Todavía Como antes Como para Andármelo Pasando Sin grabar Y sin Traer Botiquines Ah A ver ¿Qué te decía? Ah sí Este A Barry Burton Te dicen Que ese güey Antes de ser Parte del equipo De De Stars Estaba Para Detective Me parece Detective De De Casos Ahí Domicidios Y no sé Qué más Rollo Ahí va El otro Mamalón ¿Qué pedo Llegó? Wey Tiene mucho Que no Lo juego Así que Sí Se me Se me Perdona Andar De Maricona No quiero Que me Maten Wey Se me Perdona Ay Gracias Tú También Gordo Oh Fuck Flamethrower Se llama Plata Número 42 No Porque Tú Me quieres Ahí Luego Abrazar Cuando Te dé Miedo Algo En él Así No Así No Así No Así No Y luego Te pones Toda Mañosa Ahí De manos Ligeras Y así Como que En él Y así Como que En él Y así Wey Igual Yo Desde el Gamecube O sea Primero Juego El del Play Y luego El de Gamecube Que es Este mismo Pero pues Este es El Remaster 24 Yo creo Que es 42 Porque Es el Intento Número 42 Digo Supongo Creo que Los científicos No se rompen El coco En poner Cosas Así Como que Plante Plante De Nombre Tal Y Esta Es la Planta Tal Es el Número De Intentos En los Que Están Experimentando Debe Ser La 42 A ver Este Por aquí Me acuerdo Que había Algo Si Si Esta Madre Yo lo jugaba Diario En el Cubo Diario Así O sea Llegué A sacar El Record De Una Hora Y Algo De Acabarlo Sin Grabar Y Sin Nada Pero Wey No Mames Fue En el 2000 2000 Y Algo Wey Principio De Los 2000 Dame El Rocket Launcher No El Flamethrower Oye Y Si Me De Ese Bonito Flamethrower Que Traías Ya No Me Lo Dio Hijo De Puta Si Pero Estamos Hablando De Hace Milenios Wey No En serio Estoy seguro Que había Algo O Igual Y no Igual Estoy Pendejo No Me Acuerdo Y creo Que No Hay Nada Ya GG Y Pills Wey Ando Planeando Una Partida De Roll Pero Es que No Luego Luego Me Da Cosa Andar Ahí Haciendo Las Pinches Aventuras De Roll Wey Para Que Nadie Quiera Jugar Wey O Luego Salen Con Sus Mariconadas Temprano Wey Porque Me Tengo Que Levantar A La Mierda Ven Anel Barri Suena Un poco Flaky Ahora Que Que Mention Si Si Tengo Un Cuidado Tal vez Es Natural Under Estas Estas No No Nuestra Operación Wey Nuestra Prima Prioridad Es De 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 El Wesker Hay Todavía Tienes Tienes En De Que No No Tienes 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 las aplastó las aplastó a plaza las está ah pues te digo tengo hay una partida que estoy haciendo para niveles bajos quiero ponerla y en tu tienda hoy pero es que luego la neta o eso de que me quede mal la gente es un rollo yo me organizo toda la semana y agarro un día para hacer tiempo y como que no lleguen como que en el pachi no así no así no juego y ya seca de la persona más mal y corriente del mundo este como no se la dole a ver voy a grabar por si las flys por si las flys tu maldad no puede ser un pendejo ya saben cuando grabo esta madre les pone la pantallita azul durante unos segunditos nada más no entiendo por qué si no sale nada más que transfiriendo datos y ya eso es todo no sale otra cosa pero bueno qué bueno que se toman la molestia no de joder a la gente wey dirían es es como que una incógnita así ancestral wey por qué no lo hace ay si wey no te estaré viendo a ti cabrón guardar a cada rato en algún pinche juego el único en el que no guardas es en el fifa y eso porque da igual si siempre pierdes wey yo la netflix yo soy malo para los deportes wey ninguno de deportes me gusta ni de carreras wey pero tú que los juegas a diario wey ahora si eres un noob wey que le vamos a hacer así como mi maldad no conoce límites el que sea snub tampoco wey en ese no jajaja yo escucho brad sobre stars alpha team bravo team no importa responde repito esto es brad 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 esto es brad si no me respondes de alguna manera me da un signo jil 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 Ay, es verdad Los perros del mal Responded Por los dioses oscuros Hija de puta, ya me envenenó Ya, ya ahora si me envenené Ya Iba yo bien hasta que Moe dijo, te van a envenenar Ya me envenenaron, ya valió madre Ya no tengo como quitarme el pinche veneno Y no voy a regresar Hasta la puta mansión Si wey, cuando tenías que correr Si te pica es mi culebrita La plantuki Te dije Wey, no me habían mordido Nada wey Hasta que saliste Wey, la tiene que cantar Si te pica es mi culebrita Si te pica es mi culebrita Mira wey, que buen pedo wey Me regalan cositas wey Son bien pinches considerados conmigo wey Me ven tan noob, tan jodido Que se vamos a dejarles balas wey Chingue su madre wey Pinche noob wey Why not? Porque es como los pinches osos wey Me hago el muerto así wey Y de repente ves que Me arrastran y me entierran wey Dicen ya está muerto wey Ya para que Es como el de ya déjalo Ya está muerto Oh mames wey Creo que me tengo que llevar esto ¿Dónde es aún eso? Sigue Creo que si me lo tengo que llevar ¿O no es todavía cuando me lo tengo que llevar? No, mentira, todavía no Todavía no, mentira, mentira Eso es ya cuando voy por el Uy, ya me acordé que viene Por favor, que no me vaya a matar Ah, los pinches hunters Tengo miedo, pachista Siempre le tuve miedo No, no, suéltame Suéltame No está muerto Ahora sí está muerto Ah, su madre Odio los hunters Pero cabrón wey Ah, su madre Ah, ya viene otro pendejo Aquí adelante La neta wey La neta, te estoy sincero Me puse un pañal wey Antes de empezar esta madre Por si llegaba a esta parte Ah, la madre Son dos No, suéltame Ah, su madre No me acordaba Pachi Odio esas chingaderas Sí, wey Esos pinches cambios de cámaras Fijos que tiene esta madre Son así super troll Así como que No sé Me imagino a los diseñadores del juego ¿En dónde podemos poner así Un cambio de cámara chido? No sé, wey Como que aquí se ve bien No, sí, wey A huevo Oye, pero ahí sale un hunter Che, que su madre Total, no creo que lo maten Sí, wey Así tal cual me lo imagino Tengo tanto miedo Que me voy a tomar Un pinche botiquito Aunque estén bien, wey No te mames, wey Neta No, no, no Nel Por cualquier cosa Traigo mi pistola, wey Es más, ¿sabes qué? Es más, ¿sabes qué? Vuelvo a grabar No, wey Neta Se pasaron de galletas, eh Créanme Sí me pegó un susto, wey Y es algo que ya Que ya he jugado Infinidad de veces Pero es que no mames, wey Esa habilidad que tiene Esas chingaderas Para matarte de un solo golpe Es así como que No, no No, Pachi, no Ya sé Pero al menos No me gasto Las pinches balas De escopeta Con 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 zombies Sino los pinches Hunters Nel, 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 nel Qué miedo, wey, no Vamos a dejar este pedo Más allá de puro nefastón No, sí O sea, los Hunters Es con la pinche escopeta, wey Pero los zombies Sí les voy a dar con la pistolita, wey La pistola del mal, wey Ok Yo no recuerdo haber Hecho lo de la ¿Por qué no hice esto? O si lo hice No lo hice ¿Por qué no lo hice? Estoy friqueado mal, pedo Wey Hasta la fecha Neta Me sigue Asombrando El nivel de detalle De Los Backgrounds, wey Miren esa vela, wey Es Hipnótica Neta, wey Es hipnótica Si, si, Simón Simón Oye, Diego Este Entonces, qué pedo, wey Me dices qué día tienes libre Allí en la tienda Para que yo arme una partida Para gente ahí Nueva O O para ustedes Ahí me mandas por Whatsapp No, qué pex Para ver qué rollo Gracias por pasarte Carnal Estamos en contacto Jill, la ladrona de corazones ¿Qué es? documents Dove No, 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 no ¿Vale? ¿Qué es? Debe gentle どう Middle Yup Tu years habe No, no No, no No He Tu S Me faltó algo ¿Qué me faltó? Ah, aquí está Y me faltaba el anzuelo ¡Qué güey! Necesito esto ¿Y ahora sí? ¡Ay, no! Tomó la avispa en vez de Aquí está Me voy a ver algo Intenso, pero ¡Suéltame! Así de intenso soy, güey Mató a una pinche avispa con una pistola De pitafio Ay, qué locochón Un guarachazo, no, Nel, güey Hay que tomar medidas extremas Contra esos bichos, güey No, 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 no Estoy pensando Perdón Ok, aquí Ya puedo ir aquí abajo, creo Tengo que ir al de las estatuas Sí me acuerdo de eso Pero creo que puedo gastar la llave aquí Y me voy para acá Sí, sí, sí Es que De hecho Voy a revisar aquí abajo el cuarto de los espejos de una vez Y luego el del águila Ya para Para quitarme de encima esto Sí Sí, ya para quitarme esto de encima Tras la pintura Puta está cabrón Que ni siquiera el dueño de la mansión sabe el secreto de su propia casa No De hecho, ¿sabes qué? No Sí Pero no guardé en la caja Bueno, ahorita Voy a tener que ir a guardar Cabeza Cabeza Les digo A esta mujer le encanta besar y abrazar las paredes Cabeza Es Me Tiene que ser Se Lo mejor que puedo hacer es tratar de siempre Volarles la cabeza Porque así ya no se levantan Definitivamente De hecho para allá voy a ir primero Antes de irme por las estatuas Me voy a ir por la parte de afuera Ay, pero por la parte de afuera Hay hunters creo A ver que tal me va A ver que tal Ahí vienen estas madres Ya sabía yo, aléjate de mi Aléjate de mi No Uy, yo lo esquive Entra Donde me hubiera pegado Me vuela la cabeza Me mata No ¿Por qué entró? Si nada más quería darle para atrás Te quiero guardar Quiero guardar cositas Entonces por eso me vine por acá arriba Y aquí hay otro pinche hunter Quiero dejar las pinches Las insignias Las insignias del viento Y Todo en el baúl ya para Cuando vaya yo por la pinche Magnum Ya lo agarro yo todo de golpe Ok, ya está Ok, ya está Uh, pero si se agarro eso Vale, madre Tranquilo, tranquilo Ahorita Si, yo sé, pero te digo Estoy ahí guardando todo Para Ok, ya está Vamos a poner otra pelota Ahi esta Ah entonces la cae era esta Si esta va abajo Ahi esta Ahi esta No se mal que pedo Ah si creo que esta no va aqui Dios mio que mal me siento de no acordarme de las cosas Neta me siento como un pinche noob Es que esta madre va asi que pendejoso eh Y este va aqui Se que amanezado cajeteandola ha sido horrible No la cae este no va ahi No la cae este no va ahi Ahi a ver No puedo carnal porque si veo la foto se corta el stream Les digo que ando pero en la super pendeja Creo que todo el error es esta pinche pieza que no va ahi Para empezar Esta va aca Lol No 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 Ahí está, coño Si es que andaba yo en la pendeja, les digo Si, ahorita si te leo Si te leo O sea, me están llegando los mensajes Es el primero que veo tuyo ahorita, eh ¿Qué haces desde hace rato? Es que está yo demasiado ensimismado Viendo la pinche El rompecabezas Corre, corre, corre Listo Ya quedó ¿Qué pasó? Lupis ¿Cómo le hiciste? A ver, dime ¿Cómo le hiciste? Hay uno que dice Formato HTML No sé qué cosa, ¿no? ¿Le picaste ahí? Por eso, pero le picaste ahí donde te dije Creo que el video tiene una configuración que dice Formato HTML para conexiones lentas o algo así por el estilo, ¿no? Esperen Quiero ir por esas balas de LOL Si, Dracan, pero recuerda la precaria situación en la que nuestra querida Kiara se encuentra Pues ya para la próxima hay que Hay que probar si ya puedo hacer el stream en 720 De hecho, sí puedo hacerlo en 720, 60 cuadros Pero Como les dije la vez pasada No lo pongo en esa En esa velocidad Porque luego Lamentablemente hay personas que su internet Se cae o cosas por el estilo Y se les corta mucho Y pues ¿Para qué, no? ¿Para qué hacerle al El MMD? Voy a dejar esto aquí Ah, sí, yo sé Yo sé Más chiquitiñi LOL Hay que hacerle un meme a la Kiara que diga Este, cuando logras ver un stream Sin que se te corte Hacker Man Hacker Man Hunter Hunter Aleja para mí Son dos What the fuck Suéltame Pues al menos ya puedes verlo bien Es una whacker Como la Harley Y el hacker Los disfraces más pedidos En este Halloween Son gritos de nena Déjame Soy una nena Ah, pues ahí está El MoDisc Qué cagado, ¿no? Que el MoDisc Sea porque los metías en unos Gamecubes En la versión de Gamecube de este juego Muy, muy cagado Bueno Ahora tengo que ir Al cuarto de las armaduras ¿Qué? Que si salgo por aquí Voy a la cocina Podría salir por aquí Para ir a la cocina Y no regresar por los Hunters Que en el otro pasillo También hay un pinche Hunter Pero Que sea lo que los dioses quieran Pues ya me dices Si lo ves bien Qué hará Hay un Hunter Hay un Hunter Hay un Hunter No, alejate de mí Pachi No No, no No, corre Corre No mames Hijos de puta Los cuervos Los cuervos del mal Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy Nada más que sabes qué Creo que voy a traerme la Ahí viene Corre 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 Voy a dejar la pistola Y me voy a traer las pinches municiones De las granadas Son gritos de masculinidad Pero como estoy jugando Con un personaje mujer Pues tengo que hacerlo Güey No O sea O sea Güey Son gritos masculinos Femeninos Ah Ya la cajetí Porque no traje Lo que acabo de decir Que iba a hacer No lo hice Ya me llevó La fregada Ya me llevó La fregada No traigo balas No traigo balas No he grabado Ya me llevó Sandunga Alejante de mí Ya vale Madres Y no traje Las municiones De la De la pistola No la maté No la maté No la maté Ahora sí la maté Justito Yo creo La neta Es que no le he movido Los controles Creo que así lo dejé A la madre Me quedé Con cuatro balas Lupis ¿Qué harías Con una librería? Sí, mira Mira cuántos libritos ¿Ve? Qué cosas ¿No? Ya sé Güey Pero es que Sí me asusté Porque neta Pensé que traía Menos munición Güey Ya No me puteen Ya no me digan Nada Que me cohibo Y me siento Recuerden Estoy interpretando A una mujer Sus sentimientos No, no, no Ok Ya puedo subir Pues ya ves Mira, ve O sea Hasta de dos pisos Mira, ve Tu biblioteca Es chida En tu caseta De dos pisos Y así En la estantería Principal La novela Que publicas Pero si Lo serpiente Ya sé Ya sé Yo sé Don't worry Güey Pero es que Tú eres Dios Es más Tú eres La Personificación Encarnada De lo que es El virus T Me falta Me falta Me falta ir a Ya tengo Esta madre Ya tengo Que ir abajo De hecho Tengo que ir a la cocina Para activar El ascensor Me parece Déjate Déjate De mí Aléjate 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 Hay dos Corre 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 No Hija Me brincó Me brincó Lo tenté Así De cerca Diría El de El de Monster Zinc Estuvo así De tocarme No mames A la madre Güey No mames Ay Si es cierto Es para allá Pero Ni madres Me voy por Su madre Qué miedo Estuvo así De cerca Era para que Me gritaran 3312 3312 A su madre No No mames Si me lo voy a tomar Ay güey Escuché algo Con mi rayo Láser Si A la madre A su madre Ese no lo esperaba Vamos a llevarnos El tablón Para el mapa Un niño Vueló sobre mí Destruyó su auto Con el rayo Láser Saludos a todos Mis amigos argentinos Les mando Un fuerte abrazo No 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 Neta Si me asusté Güey A su madre Es más De hecho ¿Sabes qué? Pues ya estoy aquí Voy a aprovechar A gastarme La llavecita De aquí al lado Ya para Para ya no dar Más vueltas después Dejar todo guardado No 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 A ver El mode disk Guardado Esta es la que me llevo Este Necesito El El encendedor Ok Necesito esto Bueno Pero esto no lo necesito Realmente Solo el pinche mapa Así que Necesito espacio Pero Pero sabes que Ahora si me voy a llevar La Ah puta madre Las balas De De pistola Y Un botiquín Voy a grabar De hecho No manchen Neta Neta Ya la parte Es que luego Es la costumbre No Este Te digo Luego me Me friqueo Cuando salen Los pinches hunters Ya sé Ya sé Que es por la llave Pero quería hacerlo Del mapa De una vez Pero luego dije Ya para qué Pues a estas alturas Ya no voy a regresar Para allá Ya exploré todo No Ahorita Ahorita no traigo drogas Traigo el spray Que son como Drogas Pero en spray Ah su madre Neta Tengo Tengo miedo Tengo mucho miedo Que me brinque Un hunter Y digan No Pachi No Ya me mata Yay Gracias Berry Aquí me dan Munición De escopeta Y creo que El otro Maudisk Pues mira Para empezar Para empezar Tengo que prender La luz No te preocupes Yo tampoco Ya lleva Años que la conozco Y jamás La he escuchado Aquí está El emblema Es que sí No 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 Ya no 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 ni no no y no no ni no ni no 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 ni no ni no ni 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 La que era es un misterio La verdad es que la que era es un misterio Ya sabes que Voy a Recargar Y ya No tengo que llevar nada más Creo El objeto Ahorita me van a dar el libro Con la otra pieza ¿No? Con el talismán del Águila me parece ¿No? Me van a dar ese libro Pero no recuerdo si necesito llevar Un este Este Hay algún objeto Para abrir la tumba No recuerdo, no recuerdo, no recuerdo Quiero pensar que no La verdad es que no me acuerdo Vamos a ver Pues ya Que sea lo que los dioses quieran El dorado Ah, sí Sí, o sea Me van a dar el medallón del águila Pero Pero no tengo que llevar nada Creo Es que no me acuerdo Maldita edad Ya me está haciendo senil A mis 35 añitos Ya se me olvidan las cosas Ok Ok A ver Algo voy a hacer aparte de esto Sí, sí, es lo que te digo Información que A la madre Ya me acordé Me ¡No te va a decir! ¡Qué remañosa! ¡Corre! 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 Ya no, ya no pude. Hay que hacerlo rápido esta vez. Tengo que llevármela hasta el fondo. Ok. No me acordaba de eso. ¡No! ¡Regrésate! ¡No es cierto! ¡Se trabó! ¡Uy! ¡No mames! ¡Se tiene miedo! ¡No! ¡Ya no la puso! ¡Ya no la puso! ¡Ya no la puso! ¡Ah! ¡Pintísima madre! ¡Ah! ¡Pinche Jill! ¡Lenta! ¡Puja la mija! ¡What! ¡Ah, chingadas! Según estaba, empezó al mero fondo, meramente. ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de la fregada! ¡Es neta! ¡Le falta! ¡Hijo de la chingada! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que... Ahora sí que realmente que la empujé toda, güey! ¡Pero no queda hasta adentro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me tro... ¡Me troleo! ¡Ja, ja, ja! ¡Empuja! ¡Ay, no mames! Ya le iba a cagar esta madre otra vez ¡Wey! Ya sé lo que me dijiste, pero pues Pues no topó, güey, no topó ¿Qué quieres que yo le haga, güey? ¿Eh? Estaba muy profundo ¿Viste? El del águila ¡Ay, güey! Güey, es que Es que hace cuenta que dejó de empujar, güey Como que dijo, ya topó Y luego dijo, no, no topó, si entra más Y luego dijo, ah, no, entonces sí Otra vez desde aquí Ah, ok, aquí es donde tenían encerrado a Ah, ah, Trevor George Trevor, sí ¡Perdonadme! ¡Perdonadme! Error, señor Usted nunca se ponga a adivinar la edad de una mujer Es por educación Si no, si no quieren este Si no quieren decirse edad Hay que dejarlas Vienen todo su derecho Yo por eso ya Tiene muchísimo que yo no le digo nada a la cara Oh, fuck Ya recordé ¡Alejate de mí! ¡Ah, a la madre! Ah, a la puta ¡No, no! ¡Uh, uh, uh! ¡No, uy! Corre, corre, corre Les seré sincero, tengo aracnofobia Y es neta Esa parte siempre me ha perturbado De sobremanera A la madre, como aguantó No, no la había visto Corre, corre, corre A su Uff Si, wey, no mames O sea, te dio 50 balas Tengo 29, casi 30, wey Entre dos cabrones No manches, wey Pasados de lanza Ah, ok, esta es la Creo que le puedo quitar el seguro, ¿no? Si Ahí está, ya Cargador, cargador Ya te vi, cargador No, no mames Esos dos zombies han de haber sido élite Que pedo Si, ya la active, ya la active Esos zombies han así como que Señor, sí, señor Nosotros vamos a romperle su madre Somos los élites Que rica se ve esa comida Mmm Trozos de carne Bien sabrosas La sabrosonga Oye, agarra la pinche daga ¿Qué te pones a ver la carne? Yo quiero la daga Y el maldita no la agarra Ahí está ya No, es que si les pegaba Se tragaron Los dos cargadores O sea, no es que yo fallara Simplemente Se tragaron un chingo De balas Ay, güey Si, no mames Ah, su madre No Ok Aquí hay Zombies por todos lados Uy No, 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 no Oh, surprise Ya no tengo más que 24 tiros No No, aléjate de mí Ojalá te vuele la cabeza Y me devuelvas mi pinche daga Uff Ok Una Black Ops Ok Estoy revisando Estoy revisando Esta es la puerta que está Ahí está Listo Este es El cuarto Donde me regalan cositas Creo, ¿no? Si mal no recuerdo Si, ahí está Supongo que fue a buscar algo de De comer Esta es la batería Ok Así ya tengo un espacio Cuando quieres Ahorrar espacio Disparas una bala Para recargar Y gastarte un cargador Hacker man Ok Esta es la pinche Miren la La moth Que está ahí puesta En la En la ventanita Ok Ok Ya tengo la batería Ya puedo ir al A buscarlo de Afuera ¿No? Ok Puta madre ¿Por qué me vine Por aquí? Ok Por cualquier cosa Las chingaderas Van a estar buscándome No 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 Uy Otra vez Lo sentí así De cerca No mames Ah Su madre Estuvo a punto De tocarme Estuvo así De cerca Ok Creo que ahora Tengo que ir a Al ascensor ¿No? Para abrir La La guarida De Lisa Me parece Si no Me equivoco Si no Me equivoco Para Play 3 RPG No Se La verdad La verdad es que No sé No se me ocurre Alguna ahorita Si Voy al patio Pero Es que voy a guardar La munición De 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 lanzagranadas Aléjate De Aléjate de mi Sabia que estaba cerca Pero no tan Cerca Si te digo Voy al ascensor Para que Yo pueda Hacerlo De la cascada Pero voy a guardar Baterías Baterías Voy a guardar Este Las municiones De lanzagranadas Y de hecho Creo que es Buen momento Para darle Otra grabada Al juego Esto igual Lo voy a dejar Recuerdo Recuerdo mucho El glitch De Gamecube Donde Duplicabas Y volvías infinitas Todo tipo De balas De la De lanzagranadas Pero creo que Ya lo quitaron Ah Su madre Ok Ok El de Gamecube Tenías que tener El inventario vacío Y haz de cuenta Que en los primeros Dos espacios En uno ponías Lanzagranadas Y del lado izquierdo Ponías el tipo De balas Que querías Multiplicar Entonces Metías Y sacabas Las dos cosas Digamos Ocupando el mismo espacio No recuerdo exactamente Cómo era el proceso Fue hace mucho tiempo Pero lo repetías De tal forma Que cuando Tú Digamos Si tenías puestas Granadas Incendiarias Y le ponías Las de ácido Se iban Multiplicando A tal grado De que Los números Tenían un glitch Y ya no decía Cuántas tenía Entonces eran infinitas Y al ponerlas De vuelta al baúl Quedaban así Digamos Quitabas las de incendiarias Y se volvían infinitas Y luego Le metías las incendiarias Infinitas Y al salirlas De ácido Se volvían infinitas También Entonces podías tener Todo tipo De lanzagranadas Infinito De incendiarias Explosivas Y ácidas Y Pues ya Te ahorrabas El pinche pedo Desde el principio Del juego No tenías que dar Dos vueltas Nada O sea Al momento Que tú tuvieras El lanzagranadas Y un Paquete De balas De granadas Ya podías empezar A multiplicarlas Entonces Ya todo el juego Te lo pasabas Con eso Desde la primera vuelta Te valía madre El mundo Creo que tengo que llevar El crank ¿No? De una vez No recuerdo Tengo que llevar El crank ¿No? La manivela Para Al momento De activar El ascensor Ya Ya Quitar el agua ¿No? Si, si Creo que si Lo tengo que llevar 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 la manivela Porque A ver Si, porque ya de regreso Este De regreso Quito de la puerta Según recuerdo Ya el medallón Y con ambos medallones Ya abro la puerta Principal Que está detrás De los escalones Si, si, si Digo, ya no estoy tan perdido Ya están regresando A mi Un poquito Las cositas Que tengo que hacer Ok Vamos a ver A ver Tanto tan Tanto tan Tanto tan Tanto tan Tengo que ir al patio Va a haber aquí Varios hunters Se va a poner Intensón Tanto tan 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 Tengo que Bajar No, ya recuerdo Puta madre, esos pedos No, mentira, yo era por aquí todavía Por acá ¡Lol! ¡Lol! ¡Corre! ¡Corre! Ya ni recuerdo, creo que era por la otra Pinche puerta Ah, no, si este es por aquí Primero tengo que cruzar, bajar Poner la batería, regresar Activar la manivela Y bajar por el otro ascensor Para que la cascada ya no se encuentre Ahí ¡Ay! Estas chingaderas ¡Ah! Hijo de la chinga No, yo sé, yo sé Es que había un perro cerca de mí Pensé que seguía ahí como la cámara Es esa hermosa cámara que nos ponen De cambios drásticos En el momento menos preciso ¡Actívate! ¡Hijo de! Yo sé, yo sé Ok Ese perro Pues ni tan de lejos, wey Porque cuando Ella estaba enroscada en algo Yo le disparaba A la espalda Bueno A la parte de atrás de la cabeza Ya fue de lejos De los últimos dos o tres tiros, wey De hecho me quedan Quince disparos De hecho, las granadas de fuego Cuando hacías el glitch Era lo máximo, wey Porque Ya ¡Ay! Hijo de la chingada Porque ya los pinches zombies No se levantaban, wey Te valía madre O sea, los matabas Se quemaban y ya Nomás crimsons Listo Pero te digo El glitch lo quitaron Te lo digo Porque ya lo intenté Ven a mí, ven a mí Ya le... ¡No! ¡El otro! ¡Puta madre! Oye, no dispara ¿Qué pedo? ¿Por qué no disparó? Ok Uf, esta parte Ay, esta partecita Si se pone chido Se pone chido Era muy divertido el glitch Digo, te hace el juego Más fácil Pero Pero ya te... Bueno, yo me enteré Del glitch Ya que le había sacado Todo al juego O sea, ya tenía yo El lanzagranadas El lanzacohetes infinito O sea, ya tenía yo Todo La pistola infinita Creo que se llamaba La katana La pistola Y luego te daban Otra pistola Que era como Semi-automática Ya tenía yo Todo eso Ya el glitch Fue más que nada Por Por diversión, ¿no? De andar quemando Todo Y así Pues bueno Creo que es un Un buen Checkpoint Para dejar hasta aquí La transmisión De recién Evil Eh... Van a ser las 2 de la mañana Para mí No voy a dejar de transmitir Voy a cambiar de juego Este... Yo creo que voy a retomar El The Elder Scroll O... O el The Division No sé si Dracan Siga aquí Jejeje Entonces, este... Para ver qué le damos, ¿no? El Resident Ya le avanzamos bastante Ya nos estamos Empezando a Adentrar a A las afueras De la mansión Ya para ir al Laboratorio secreto Entonces, vamos a pausarlo Hasta aquí El Resident Pero voy a seguirle Con... Con otro jueguito Puede ser The Elder Scrolls O... The Division No sé si quieren Battlefield El 1 Eh... Ustedes díganme También... Eh... Así de Survival Horror Tengo también este... Otros jueguitos Yo creo que igual Podemos rotar Después de que terminemos Resident Tengo... Les soy sincero Tengo varios juegos Que todavía están en sus cajas Selladas Desde hace un montón Que los tengo Y ni los he abierto Eh... Tengo el de Alien Isolation Que igual Me gustaría jugarlo Escuché que es muy bueno Y no lo he jugado El Alien Isolation Tengo el The Evil Within Que tampoco lo he jugado Está guardadito en su caja Eh... Tengo varios Entonces yo creo que Una vez que terminemos Con el Resident Ya que terminemos De lleno Puedo hacer así Un tipo de encuesta Para el próximo stream De... De juegos así De Survival Horror O de... 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 De sustos Eh... Podría ser entre Alien Eh... The Evil Within También Tengo uno que se llama The Bunker Ya lo terminé Está muy bueno Pero lo quiero volver a terminar Porque tiene dos finales Entonces este... Vamos a ver Que onda ¿No? Entonces yo creo que por hoy Terminamos con Resident Pero... Pues ahorita seguimos con Creo que The Division Ahí está Dracan Entonces puedo irme un ratillo A The Division con él Para seguir farmeando Eh... Dungeons Y Dailies Les agradezco muchísimo Que me hayan acompañado A todos A todos los que estuvieron aquí Los que participaron en el chat Y los que no Muchísimas gracias Ya saben que Con cada share Y follow A mis redes sociales A mi canal de Twitch De YouTube Me ayudan muchísimo A crecer A seguir creciendo Todo esto es gracias a ustedes Eh... Mi computadora Sufrió un percance Con la tarjeta de video Estoy viendo de repararla O comprarle una nueva Para retomar los streams De juegos de PC En la PC tengo varios Igual que quiero Hacerle streaming Entonces ya una vez Que quede listo Ese rollito Del streaming de PC También yo voy a empezarme A meter ahí Con juegos de Steam De Origin Y demás Muchísimas gracias En serio Muchísimas Muchísimas gracias A todos por estar aquí Todo esto es por ustedes Para ustedes De verdad Espero al menos Disfruten la transmisión Se entretengan un rato Para salir del aburrimiento O de algún día estresado Creo que es el fin De todo esto Que nos la pasemos bien A final de cuentas Todos aquí Cooperamos Para la transmisión Ustedes con sus comentarios Créanme que me ayudan muchísimo Me entretengo bastante Platicando con ustedes Entonces Pues terminamos con Resident Por hoy Mañana En la noche Voy a retomarlo Les voy a avisar En mis redes sociales De todas formas Yo sé que empiezo tarde Lamentablemente A veces tengo otras cosas Que hacer Y ya hasta que yo me desocupo Es que ya Ya puedo darle de lleno Pero en eso andamos Este Firmes Aunque no marchemos Pero pues Otra vez Muchas gracias Recuerden que con cada Follow y share También me ayudan Aparte de crecer A que no sean sacrificadas Doncellas A los dioses oscuros Ayúdenlas Ayúdenlas muchísimo Ayúdenme a mí Gracias a todos Otra vez Por estar aquí Y pues Ahorita me Me voy a pasar a The Division Con Dracan Si me quieren ver Farmear Dailies Y dungeons Con él Pues no se me despeguen Ahorita regresan unos 5 minutitos En lo que cambio de disco ¿Vale? Muchísimas gracias a todos Que pasen buenas noches Y Kiara No te voy a regalar La baticomputadora No 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 Ya te dije que no Gracias a todos Ahorita retacho Cuídense Los que van a descansar Que tengan buena noche Gracias Gracias